Estos primeros meses del Brexit han estado bajo la sombra de la pandemia del COVID-19, cuyo efecto no ha permitido ver el impacto real en la economía británica, aunque lo cierto es que las predicciones de una catástrofe no se han visto todavía. Lo que sí es cierto es el impacto y la amenaza en la estabilidad y la unión del Reino Unido. Primero, por la posibilidad cada vez más tangible de un segundo referendo de independencia en Escocia y segundo por el Protocolo de Irlanda del Norte. Esta región, para mantener la estabilidad política y el Acuerdo de Paz de 1998, se encuentra dentro del mercado único de la Unión Europea, lo que hace que enviar un producto desde cualquier ciudad británica a esa región es considerado un tipo de exportación, lo que por supuesto está generando traumatismos. Entre tanto, la población sigue completamente dividida. Una encuesta reciente asegura que solo una de nueve personas cambiaría la manera como votó en el referendo del 2016.